Hemos logrado congregar la artesanía de las cuatro regiones, las expresiones culturales de las cuatro regiones, pero también la creación en vivo. Tenemos un artesano escultor que está tallando madera, vamos a poder ver las obras terminadas. Entendemos que se trata de esto, de apostar al desarrollo cultural en el interior de la provincia, trabajando codo a codo con las comunidades, con los comuneros, con los comisionados municipales, y desde ahí articular cuáles son los proyectos según las necesidades y las demandas que van surgiendo en territorio. ¿Esto es incipiente o ya se va teniendo alguna estructura? Nosotros en el 2018 empezamos propiamente con este programa, pero es la continuación de lo que venimos realizando dos años anteriores. Así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que para el año se sigan sumando municipios, comunidades a este programa y seguir ahondando nuestro trabajo en favor de las comunidades. Por ejemplo, con todo lo que se ve acá, cuando uno llega a una comunidad o a una determinada zona, ¿estos productos ya se pueden ver, ya están a la vista, de los turistas, de los visitantes o no? Ese es el trabajo que estamos realizando de manera articulada con el área de turismo. Por ejemplo, Santa Ana, Caspalá y Valle Colorado, su artesanía textil hace un par de años era prácticamente desconocida. En este trabajo articulado de sacarlas de las comunidades y hacer distintos encuentros en Jujuy, en distintas localidades, en Buenos Aires, hace que las chicas tengan otra expectativa con respecto a su producción artesanal, pero que también el turismo y el resto de la sociedad se vaya interesando. Y en los centros de interpretación que se inauguraron en estas dos semanas, que están en Santa Ana y Valle Colorado, está la artesanía textil de estas comunidades a la venta. Bueno, es un trabajo continuo, permanente, y que buscamos precisamente que los artesanos no solamente gocen del trabajo de la creación, sino que puedan vivir de su artesanía.